Es muy difícil poder decir Me encuentro en trofas y tres minutos Todo lo que se puede sentir Cuando su tierra rinde tributo Muy corto tiempo para expresar Muy poco espacio para escribir En Barranquilla podrás hallar Un poco más que en cualquier lugar En Barranquilla podrás hallar Un poco más que en cualquier lugar Desde Rebolo hasta Carrizal Y de La Ceiba hasta Barrio Abajo Barranquilla, Barranquilla Barranquilla, Barranquilla en tu ciudad Barranquilla, Barranquilla Barranquilla en tu ciudad Y del paseo hasta Prado Mar Pasando por la felicidad Barranquilla, Barranquilla Barranquilla en tu ciudad Barranquilla, Barranquilla Barranquilla en tu ciudad Barranquilla, Barranquilla en tu ciudad Hotel temprano, toro sentado Son la parranda de carnaval La fiesta alegre de la venosa Al son de cumbia calenciosa Barranquilla, Barranquilla en tu ciudad Recuerda, amigo, que ya muy pronto En Magdalena podrás cruzar Barranquilla, Barranquilla, Barranquilla en tu ciudad Barranquilla, Barranquilla en tu ciudad De sur y santa de Tomás a Rieta Ven, o tal en el veras jugar La guti ferra podrás probar Esta sí es una ciudad completa Barranquilla, Barranquilla en tu ciudad Barranquilla, Barranquilla en tu ciudad Barranquilla en tu ciudad